Bienvenidos Tecnos, ya estamos una vez más aquí en Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Hoy como todos los domingos revisamos los desafíos de Onda Nocturna, o sea los desafíos semanales que nos trae Nora Knight a fin de ir ganando algunos premios que pueden ser muy pero muy bonitos, así que vamos con esto a lo inmediato. Antes que nada les recuerdo que estoy en Twitch, si aún no me siguen ahí es un buen momento para ir, ya que estamos haciendo directos todos, todos, todos los días, así que los espero por ahí. Además si es primera vez que llegan pues regálenme su suscripción y activen la campanita de notificaciones. Siempre se los digo, no se van a arrepentir. Bueno, si han hecho absolutamente todos los desafíos al día de hoy deberían estar en rango 21 y tener 7500 puntos disponibles de cara al inicio de esta nueva semana. De hecho al completar los desafíos de esta nueva semana estaríamos llegando hasta el rango 25 si es equivoco verdad en la suma y pues por lo que normalmente vamos subiendo 4 semanal. Esta semana deberíamos de llegar siendo así al energizar arcano que es uno de los arcanos que más busca la comunidad. Vamos de una entonces a revisar los desafíos que nos propone Nora Knight para esta semana. El primero energizante mil puntitos recoge 20 orbes de energía. Esto es muy sencillo, hacemos una misión, vamos matando enemigos y los mismos enemigos nos van soltando esos orbes de energía que son los orbes azules. Recogemos 20 y sencillo, completo ese desafío. Siguiente, completa 3 misiones de exterminio, 4500 puntos y se hace llamar un desafío eliminador. ¿Qué vamos a hacer? Buscar 3 misiones de exterminio. Tal como lo dice ahí, no es nada del otro mundo. Pueden buscar misiones de fisuras para así ganar alguna otra cosa más que anden buscando o por lo menos basura prime. Y si no, pues a los que andan farmeando a sus leches de Cuba, a sus leches de Cuba, pueden aprovechar para hacer estas misiones de exterminio y a la vez ir sumando puntos en el farmeo de los esclavos del Cuba. Bueno, lo aconsejo para ir haciendo dos cosas a la vez. Ustedes tienen la mejor elección. Siguiente, investigador del santuario, 4500 puntitos, completa 5 escaneos para el Cephalon Cimarys. Esta es una misión que normalmente la hacemos aquí. Yo tengo activa en este momento una. Aquí está, vea. Misión diaria de Cimarys. ¿Dónde se consiguen estas misiones diarias de Cimarys? En cualquier repetidor social van a buscar al Cephalon y él les asigna el desafío diario. Recuerden que esto es, se puede hacer una vez al día. O sea, si yo completo mis tres escaneos aquí, voy a devolvérselos al Cephalon, al repetidor y voy a tener una nueva misión activa hasta el día de mañana, a la hora que se actualice el juego, en la actualización diaria. Así que puede que sea un reto que no logremos hacer el día de hoy completo, sino que en dos días. Sigamos revisando. Sigamos revisando. El siguiente dice polarizado. 4,500 puntos, polariza un arma, un compañero o un Warframe. Esto se tiene que hacer no en simulacro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ponerle una forma, ya sea a un arma, a un compañero o a un Warframe. Nos han regalado formas en este capítulo, nos han regalado formas por la actualización, pues ahora nos van a hacer que gastemos una. Esto me gusta porque antes eran tres y de hecho si no tenía arma para meterle forma a la fuerza, tenías que inventar a dónde meterla solo para cumplir con este desafío. El precio ahora está bastante bajo y además que en este momento del juego tenemos seguramente dónde poner una forma dado que estamos farmeando armas cuba y han venido también, bueno, ha venido una nueva arma con Grendel o tenemos al mismo Grendel que le podemos poner una forma. Entonces viene excelente el desafío y muy fácil de conseguir. Bueno, el siguiente dice seguidor. 4,500 puntos. Completa 10 misiones de sindicato. Sindicato. ¿Dónde están estas misiones de sindicato? Aquí mismo en... bueno, aquí mismo dice sindicato, aquí arriba, a ver. Son estas misiones. Hay normalmente nueve activas. Bueno, por lo menos yo tengo nueve activas porque estoy apoyando a tres sindicatos a la vez. Pero se trata de esto, pues de hacer estas nueve misiones de sindicato y podría hacer una más con alguien que me invite y cuenta. O sea, que es un desafío que lo podemos cumplir el día de hoy también. Recuerden que en esos desafíos también aparecen medallones de sindicato que sirven para conseguir más puntos. Y si no tienen ahorita que conseguir en específico, si no quieren conseguir algo específico en los sindicatos, por lo menos les sirve para sacar o para comprar reliquias del nuevo vault. Eso siempre lo recomiendo. Así que es importante siempre tener puntitos de sindicato. El siguiente dice sujeto de pruebas, 4.500 puntos más, completa ocho zonas en la masacre en el santuario. No dice si es santuario élite o santuario normal, así que se vale cualquier santuario, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Aquí mismo en las alertas estas. Aquí donde dice, a ver, ¿qué se hizo? Se me perdió. Se me perdió. Bueno, aquí debajo del sindicato o en la misma pestaña del sindicato, debajo del Céfalo Uncimar y dice masacre en el santuario. Bueno, no debe hacer referencia a esta porque esta es la misión donde dice solo masacre en el santuario y la otra es santuario de élite. Así que habría que hacer ocho niveles aquí. Bueno, vamos, 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 vamos. Sí, ocho zonas, perdón. Ok, aguanta la respiración. Siguiente desafío. Sobrevive por 30 minutos en Supervivencia Cuba. Aquí tenemos 7.000 puntitos. ¿Dónde es la Supervivencia Cuba? Pues buscamos dónde está ubicado la Fortaleza Cuba y buscamos Taveuni, que es la Supervivencia nivel 60-70. Media horita la hacemos bien fácil con un escuadrón si es que no tenemos el suficiente nivel para ir solos. Y a la vez, pues vamos farmeando este importante recurso que a algunos les gusta, sobre todo a aquellos que están bien metidos en el tema de los mods agrietados. Así que viene de maravilla. Lo último, o el último desafío de esta semana, sujeto de pruebas de élite. Ah, ok, aquí está. Completa ocho zonas en la masacre del santuario de élite. 7.000 puntitos, les dije, 7.000 puntos más. ¿Dónde está? Debajo del santuario. Ahí es. ¿Cómo que debajo del santuario? Claro, debajo del santuario. Aquí está, mira. Aquí está la masacre en el santuario, que es la prueba que revisamos anteriormente, que está como desafío. Y también viene para entrar en el santuario de élite. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El nivel de los enemigos, si se fijan. Nivel 20-30, masacre en el santuario y masacre en el santuario de élite nivel 60-70. Si no tienen la suficiente fortaleza para ir solos o el suficiente armamento, pues pidan que los lleven. No es nada complicado, pero yo sé que para algunos puede ser algo difícil. Y bueno, y esos son los desafíos de esta semana. ¿Cuáles son los más complicados a mi modo de ver? Probablemente estos últimos dos. El de la media hora en la supervivencia Cuba y el del santuario de élite. Y el otro que es incompletable, pero no por su dificultad, sino porque tenés que ir varios días, porque es como limitado lo que tiene el Cephalon, es el de los escaneos, este investigador del santuario. Son cinco escaneos y creo que no te dan cinco en ninguno para un solo día. Tendrías que hacer el desafío de dos días para ir sumando hasta llegar a estos cinco escaneos. ¿Qué otra cosa tenemos que revisar? Las ofrendas que tenemos esta semana. Ok. Comenzamos por los mods. Potenciador de carrera, ruptura de escudos, carroñero de escopeta y proyección corrosiva. Si van a elegir comprar mods, váyanse por proyección corrosiva y potenciador de carrera. Bueno, inclusive ruptura de escudos. Pero si no tienen alguno de estos, yo les diría, prioricen proyección corrosiva, que es uno de los más, más utilizados en las builds. Estos tienen un costo de 50, 50 respeto de intermedio. Ok. En apariencia, ya saben, lo mismo de siempre. Muchos cascos decorativos para el Fashion Frame. No potencian habilidades, pero pues por lo menos para hacer a tu Warframe más bonito y sin gastar peleles. Además, hay pieles aquí para la Tonkor, para el Fragor, el Martillo Fragor y para la Heck. Si les gusta el Fashion Frame, es una oportunidad de conseguir algunas cositas bonitas por aquí. Y finalmente, lo de siempre también, las partes de Bauban. Este Warframe que acaba de llegar nuevamente en su versión Prime, pero para el que no tenga el normal, ya saben que aquí se adquieren los planos. El plano principal en la tienda o en el mercado del juego, también lo pueden comprar por créditos. Catalizador Orokin, reactor Orokin, súper necesario para los que andamos buildeando. El extracto de Nitaín, vayan recogiendo, sobre todo aquellos que están ahorita construyendo o recogiendo o farmeando, como le quieran llamar al Bauban Prime, van a necesitar algunos. Así que si no tienen, compren. Cuba, 10 mil de Cuba, para los que quieran este valioso recurso, les dije anteriormente que es sobre todo para los agrietados. Y luego de estos tres planos de espadas, que si no les gustan, al menos para subir maestría les van a servir. Específicamente la espada oscura, la espada mandíbula y la espada de plasma. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos. Les deseo éxito, éxito haciendo estos desafíos. Recuerden que los hacemos nosotros en Twitch. Probablemente hoy no esté, creo que no voy a estar hoy, pero mañana volvemos con todo a Twitch. Aunque vayan ahora a seguirme para que mañana les notifique el momento en el cual esté en vivo. Les agradezco como siempre y les dejo y les pido y les ruego su amor prime, sus likes, sus comentarios. Suscríbanse a este canal. Se los dije al inicio, pero se los repito. Si es la primera vez que vienen por acá, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Pórtense bien. Les deseo un excelente semana. Si se portan mal, me invitan y como siempre, nos vemos pronto.